Ahora que me sobra el sexo y la droga y a veces hasta el rock and roll Ahora que ser hombre me incordia ya no sabe a gloria bendita el calor Ahora que cambian las tornas y al poco me lo como yo Ahora que agarra por los huevos esta revolución 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 Revolución